El tema también mereció opiniones en la casa de enfrente. El candidato a síndico de Acción Nacional, Carlos Medina Plasencia, afirmó que probablemente Córdoba no se encuentra muy cómodo con su planilla. Esto dijo. Pues hombre, yo quisiera que repasáramos la lista y los antecedentes de cada uno de los miembros de la planilla que encabeza, para ver entonces si estamos ahí viendo la representación de Bárbara Botello, del Verde Ecologista, del PRI, del PANAL, o de quién la estamos viendo. Y claramente se ve las influencias de los diferentes grupos y la verdad no creo que esté muy tranquilo él, viéndose arropado por estas personas que están en la planilla, en la cabeza.